Ay, extremadamente harto, creo que te escriben trescientas cartas y doscientos noventa y muchos poemas ¿De verdad? ¿Yo también? ¿Quieres decir uno? ¡Ay, te vas! Lo que me queda, cada uno, eres sensacional Y tú, perdón, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero jugador Ay, perdón, se me atujo ¿Qué dice aquí? ¿Te amo, osito? ¿Qué? Es para ti Ay, no te molesta que te diga osito, ¿verdad? Me encanta, y tú eres mi bebé Me gusta ¡Qué bueno! ¿Dónde andas, osito? Ceros en tus ojos cuando miras a la chica de mis celos, celos Ceros en tus manos cuando abrazas a la chica de mis celos, celos Cuando me amigas con alguien, cuando me amigas con alguien, cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos, bebé, eres tan feliz como yo Ay, yo siento más que es que antes de conocerte, no duerme triste, no sé cómo en ti estás sin ti Y yo lo imaginaba, esto que en mí floreció, que ahora me hacía tan feliz Bebé, ya sé que no es correcto que no te pregunte esto, pero... ¿te casarías conmigo? ¡Oh, oh! ¡Por la fecha! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Pero te amo! ¡Vamos! 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 Hola, princesa ¡Osito! ¿Qué tal tu vuelo? Te estuve llamando toda la noche al hotel ¿Vas a estar para el examen profesional de Yuri? ¿Va a haber una recepción al final? ¡No! No voy a poder ir, es que voy a salir de México Una convención que ya te llevo Ah, sí, sí, no te preocupes Voy yo sola Ok Para variar, Emanuel ¿Qué está pasando? Hoy quiero bailar, solo conmigo Hoy quiero soñar, y tú eres mío Porque las cosas de la vida, y el ritmo se ríe en el flor Vamos a amar, si estás sin todas las flores Hoy me daré un solo cañón El pecho de una casa Y siempre serás otra hija de paz No voy a sentir nunca más, nunca más, nunca más Nunca se lo ve en el ojo cuando miras a otra chica Cuando te encuentras con alguien Cuando te encuentras con alguien Cuando te encuentras con alguien Siempre serás otra hija de paz Yo tengo celos, tengo celos Aplausos Aplausos Aplausos